¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Bueno, hoy quiero mostrarles una particularidad del portón de caja de esta Sabero Cross. Supongo que a muchos de ustedes ya les ha pasado, con algunos otros modelos, por ejemplo la Fia Estrada, que cuando vamos a abrir el portón se torna un poquito pesada la tapa. Acá tenemos como una especie de ayuda, una especie de amortiguador. Observen que yo no le hago fuerza, simplemente estoy presionando hacia abajo y la tapa baja sola. Y lo mismo para subirla, simplemente con un dedo podemos ayudarla a que vuelva a su lugar. Esto es muy práctico, algunas personas se han quejado de que algunas tapas son un tanto pesadas. Y bueno, esto es una solución muy ingeniosa que ayuda al diario vivir.